Estamos ubicados en el Panteón de la Santa Cruz, se dice que hoy a la luz de la Iglesia Católica es cuando llegan precisamente los angelitos, aunque hay unos confunden que es el día primero pero de acuerdo a la tradición así lo es. Déjame le platico algo, en Fersnillo los índices de mortalidad infantil son más inferiores que lo que viene sucediendo con los adultos de mayor pero ha cambiado los esquemas, anteriormente los niños morían de enfermedades virales, gastrointestinales hoy se muere por varias causas, principalmente por accidentes automovilísticos, por cáncer y en muy pocas ocasiones por algún evento vascular, neurocerebral o del músculo cardíaco lo cierto es que la mortalidad que se tiene es muy inferior, entonces las áreas que propiamente se tienen en estos campos santos son muy mínimas, aunque está distribuido en diferentes lugares pero la verdad es que es muy mínima. ¿Por qué mueren los niños? Así lo dicen los expertos. Mira, comentarte que principalmente las causas de mortalidad han cambiado, yo creo que necesitamos las estadísticas en este caso de las tasas de mortalidad, ha cambiado mucho en las últimas décadas derivado de la implementación de programas. Te puedo comentar que de las principales causas tienden a ser diferentes por grupo de edad, generalmente la principal causa en la infancia son las afecciones originadas en el periodo perinatal, que significa ello, todo lo que está alrededor en el caso de la prematurez, en el caso de aquellos niños que óbitos o alguna situación no se logran en este sentido salir adelante y son de las principales cantidades o la tasa de mortalidad más grande que tenemos en ese grupo. Ya una vez que el niño en este caso sale, en el caso del menor de un año te puedo comentar que las principales causas tienden a ser los accidentes. Actualmente debemos entender que los accidentes en el hogar están teniendo una relevancia de carácter importante, principalmente en el menor de un año tiende a ser el síndrome de muerte súbita de lactante o lo que conoce la población como la muerte de cuna. En el caso de la población de 1 a 4 años de edad siguen siendo los accidentes, pero yo creo que aquí debemos entender que gran parte de los accidentes tienden a ser, como te comentaba en el hogar, quemaduras, ahogamientos, broncoaspiraciones, algún tipo de situación que tiene que ver o relación en este sentido. Obviamente ya a partir de lo que es la etapa escolar principalmente empezamos a ver ya casos y defunciones por leucemias que tiende a ser la principal causa o segunda causa de defunción en este grupo poblacional. ¿Por edad esto y en cantidades cuántos han muerto? Mira, te puedo comentar a los datos, ahorita decíamos, los datos ya validados como tal del año 2017, generalmente tenemos conformados comités estatales y comités jurisdiccionales que todas las causas, lo interesante es que todas las causas de defunciones en el menor de 10 años, salvo las afecciones del periodo perinatal y en algunos casos, todas van a dictamen. ¿Ello qué significa? Un grupo de expertos conformados por pediatras, por gente relacionada en este sentido, se analiza porque el objetivo no nada más es ver el número, o sea, o ver que fallezca el niño, el objetivo es ver las causas, las fallas, dónde fueron las fallas si fueron en el hogar, si fueron en la atención médica y si fueron en la atención médica en dónde fueron, en el hospital particular, en el hospital público, en el centro de salud, no sé, para poder nosotros identificar y poder solventar recomendaciones en este caso a los médicos involucrados. Comentarte la estadística que tenemos del total de defunciones que se tuvieron el año pasado en toda la jurisdicción, de 1 a 4 años tan solo fueron 19 defunciones, de menores de un año fueron 93. Comentar que gran parte de esas defunciones son afecciones del periodo perinatal, algunas de ellas muertes de súbitas de lactante, otras ahogamiento, broncoaspiración que de repente no se permite el dictamen, en un total de 142 defunciones ratificadas y dictaminadas por el Comité Estatal de Reducción de la Mortalidad y en el caso de la población de 28, que bueno, se logró dictaminar, fueron 32 defunciones en niños menores de 28 días en este caso. En el caso de las muertes por cáncer en menores de edad, es muy fácil. En cuanto se den los primeros síntomas, luego, luego hay que canalizarlo con los especialistas. Si pudiera evitar que los niños muriesen de los accidentes, pues hay que decirlos, todo depende de nosotros. De las enfermedades bacterianas y de otro tipo, es necesario que todos estemos atentos. Con imágenes de Julio César Castañón, desde el Camposanto de Santa Cruz. Para el Grupo Radiofónico B15, informó Humberto Cáceres.